Hola, soy el Dr. Gabriel Maizlos. Si usted sufre de juanetes, hongos, uñas enteradas, ulceras diabéticas, tiene dolor de talón o cualquier otra deformidad de los pies, en Houston Foot & Ankle Care tenemos tratamientos más avanzados. Ahora con la avanzada tecnología de EPAT y Penpoint Laser, el malestar en sus pies, talón o uñas pueden ser tratados sin cirugía o molestias. Haga una cita hoy en una de las tres oficinas. Confía en la salud de sus pies a Houston Foot & Ankle Care. ¡Gracias!